Música Podemos decir que Guadalajara se volvió ciudad cuando llegó por decreto monárquico la educación superior al territorio de la Nueva Galicia. Esto no hubiera sido posible si el 12 de diciembre de 1771 no hubiese llegado a Guadalajara su vigésimo segundo obispo, Fray Antonio Alcalde Ibarriga, quien dio el impulso definitivo a la fundación de la universidad. Fue en buena medida gracias a sus esfuerzos que la Real Cédula para crear a la Real Universidad de Guadalajara fue expedida por el rey Carlos IV el 18 de noviembre de 1791, después de un accidentado epistolario entre las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva Galicia y la Corona Española. Así, el 3 de noviembre de 1792 abrió sus puertas la Real Universidad de Guadalajara, con las cátedras de Medicina, Derecho, Teología y Filosofía. Entre 1821 y 1861, como consecuencia de las pugnas entre gobiernos liberales y conservadores que se suscitaron a partir de las guerras de independencia y de reforma, la universidad experimentó diversos cierres y reaperturas, así como cambios de nombre, entre Instituto de Ciencias del Estado, Universidad de Guadalajara y Universidad Nacional de Guadalajara. Las dificultades de la época hicieron que la universidad no pudiera funcionar de manera integrada durante más de 60 años. Sin embargo, las escuelas de Medicina, Purisprudencia e Ingeniería, la Escuela de Artes y Oficios y los Liceos de Varones y de Señoritas continuaron impartiendo la enseñanza media y superior. El movimiento armado que detonó en México en 1910, también tuvo sus repercusiones en el occidente del país. Luego de varios años de lucha, las diferentes demandas sociales de la revolución fueron plasmadas en la Constitución de 1917. En particular, destaca el artículo tercero, que establece que la educación que imparta el Estado debe ser laica, gratuita y obligatoria. Como una iniciativa adelantada a su tiempo, el 10 de septiembre de 1914, el gobernador de Jalisco, Manuel Macario Diegues, fundó la Escuela Preparatoria de Jalisco. Este acontecimiento formaba parte del proyecto educativo liberal y laico que buscaba concretar los ideales de la Revolución Mexicana. Diez años después, el 5 de enero de 1924, durante la Feria de Guadalajara, el ingeniero y científico Juan Salvador Agras impartió una conferencia con el tema Proyecto de la Fundación de la Universidad de Guadalajara. A partir de esta disertación y las discusiones de un grupo de intelectuales, liberales y progresistas de la época, el gobernador de Jalisco, José Guadalupe Suno Hernández, convocó la conformación de la Comisión Organizadora de la Universidad, entre cuyos integrantes se encontraban la profesora Irene Robledo García, Severo Díaz Galindo, Agustín Basave del Castillo Negrete y Catalina Vizcaíno Reyes. Esta comisión discutió y diseñó los planes de estudio de las escuelas y facultades, así como el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que aprobó el Congreso del Estado el 7 de septiembre de 1925. 12 de octubre de 1925. Si bien se tenía previsto que la ceremonia inaugural tuviera lugar en el patio central de la antigua Real Universidad de Guadalajara, como gesto de continuidad y evolución del proyecto iniciado en 1791, la pertinaz lluvia obligó a trasladarla a otro recinto. Así, bajo la bóveda del majestuoso Teatro de Goyado, hace 90 años, el 12 de octubre de 1925, se encontraron estudiantes, maestros, padres de familia y autoridades en un acto que forjaría el futuro de nuestra ciudad y nuestro estado, la refundación de la Universidad de Guadalajara. La celebración fue apadrinada por la Universidad de Salamanca, la Universidad Nacional de México, la Universidad Sorbona de París y la Universidad de California. Las instituciones que integraron la Universidad de Guadalajara fueron las facultades de Medicina, Ingeniería, Jurisprudencia, Farmacia, Comercio, la Escuela Politécnica, la Escuela Preparatoria de Jalisco, la Escuela Preparatoria para Señoritas, la Normal de Jalisco, la Biblioteca Pública del Estado y el Observatorio Meteorológico. El 12 de octubre de 1925, José Guadalupe Zunó presidió la ceremonia y nombró rector a Enrique Díaz de León. En esa ocasión, el Nobel rector pronunció un discurso cuyo eco y consecuencia aún suena potente en nuestro estado. Va a la universidad a formar hombres. El grano que tú siembras son almas. Jóvenes estudiantes, vosotros sois la médula de esta obra. Sois el fin y el principio de ella. Sois la universidad. En la primera sesión del Consejo Universitario, se eligió el lema de la universidad. Piensa y trabaja. Mismo que continúa en la actualidad. En sus primeros años, la universidad, concebida como el bastión de la ciencia, la cultura y la intelectualidad, fue un espacio de convivencia entre las distintas corrientes de pensamiento de la época bajo la mirada de los rectores Enrique Díaz de León, Fernando Banda Iturriós, Jesús Delgadillo Araujo, Silvano Barba González, Juan Campos Cunard, Lucio Gutiérrez Ibarra, Saturnino Coronado Organista y Manuel Román Alatorre. En los años 30, la Universidad de Guadalajara vivió un periodo de agitación generado por el descontento del sector conservador estudiantil del Estado, que se mantenía en contra de los ordenamientos que regulaban a las corporaciones religiosas establecidas en territorio nacional. Esta situación de inconformidad tuvo sus días más difíciles en los años de 1933 y 1934, cuando un movimiento estudiantil se opuso a las políticas de educación socialista, plasmadas en el proyecto de reforma a la ley orgánica de la universidad. Así, el 23 de octubre de 1934, el gobernador Sebastián Allende clausuró la universidad y el 26 de febrero del año siguiente estableció la Dirección de Estudios Superiores del Estado de Jalisco, a través de la cual la educación superior, profesional y técnica, así como la investigación científica, pasaron a depender del gobierno del Estado. No obstante, para evitar que la Universidad Autónoma de Guadalajara se apoderara de la histórica denominación de Universidad de Guadalajara, el 22 de julio de 1937, el Congreso del Estado de Jalisco restauró nuevamente la universidad y se nombró al licenciado Constancio Hernández Alvirde como 29º rector. A partir de entonces y hasta 1951, la universidad asumió el socialismo como ideología oficial y tuvo como rectores a Rodolfo Delgado Delgado, Ignacio Jacobo Magaña, Luis Fara Mata y Jorge Matute Remus. Durante este periodo, la universidad entregó el primer doctorado honoris causa al médico Isaac Costero Tudanca. Además, se fundó el Instituto Tecnológico, la Escuela de Arquitectura y la Facultad de Bellas Artes. En la década de los 50's, 60's e inicios de los 70's, el trabajo universitario adoptó un discurso orientado a las posturas más moderadas inspiradas por la Revolución Mexicana. Durante ese lapso, la institución fue encabezada por José Barba Rubio, Guillermo Ramírez Baladez, Roberto Mendiola Horta, Hugo Vázquez Reyes, José Ignacio Maciel Salcedo, José Parres Arias y Rafael García de Quevedo. Este tiempo vio nacer la Escuela Vocacional, la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Agronomía, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, los nuevos planteles para las Facultades de Medicina y Derecho, la Escuela Preparatoria Número 2, Número 3, Número 4 y Número 5, la Escuela de Medicina Veterinaria e Isotecnia y el Ballet Folklórico de la Universidad. En 1972, se aprobó la reforma al Bachillerato Unitario y en 1974, inició transmisiones Radio Universidad de Guadalajara. De 1975 a 1989, la universidad tuvo como rectores a Jorge Zambrano Villa y a Enrique Javier Alfaro Anguiano. Durante estos años, dio inicio la descentralización de la educación superior y media superior a cargo de la Universidad de Guadalajara, hacia las regiones del Estado, en localidades como Ciudad Guzmán, Ocotlán, Autlán, Colotlán, El Grullo, Cihuatlán y Jalostotitlán. Además, comenzó el despliegue de la actividad científica con el establecimiento del Instituto de Estudios Sociales, el Instituto de Madera, Celulosa y Papel, el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica, el Laboratorio Natural Las Joyas en la Sierra de Manantlán, el Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica y el Instituto de Estudios Económicos y Regionales. En 1987, se realizó la primera Feria Internacional del Libro, dedicada en esa ocasión al escritor Juan José Arreola. Uno de los logros más significativos de los últimos tiempos ha sido la creación de la Red Universitaria. En octubre de 1993, el rector Raúl Padilla López presentó ante el Consejo General Universitario el texto titulado Red Universitaria en Jalisco, Modelo Básico de Organización. A partir de este documento, adquirió mayor fuerza y estructura tanto la reforma académica como el proceso de descentralización de las actividades académicas, científicas y culturales de la Universidad hacia las distintas regiones del Estado de Jalisco. En este sentido, la labor encabezada por los sucesivos titulares de la Rectoría General, Víctor Manuel González Romero, José Trinidad Padilla López, Carlos Briseño Torres y Marco Antonio Cortés Guardado fueron fundamentales para asentar los cimientos y desarrollar la red universitaria. Hoy, la universidad cuenta con seis centros universitarios temáticos, nueve centros universitarios regionales, un sistema de universidad virtual y un sistema de educación media superior, conformado por 66 escuelas preparatorias con presencia en 109 de 125 municipios del Estado, donde se asienta más del 98% de la población del Estado. A lo largo de estos 90 años, nuestra universidad ha crecido, ha evolucionado, llega a sus nueve décadas con altos indicadores de calidad, cobertura en las diferentes regiones, una robusta participación en desarrollo científico del país, amplia infraestructura para la difusión de la cultura y la certeza de ser el alma mater de Jalisco. Actualmente, la Universidad de Guadalajara se conforma por 256 mil estudiantes, 15 mil 473 académicos, 9 mil 415 trabajadores universitarios y cientos de generaciones de destacados egresados. Nuestra universidad es el rostro viviente y múltiple de todos los que juntos construimos el futuro de Jalisco. La Universidad de Guadalajara es la juventud de sus estudiantes, el deseo y la esperanza de un futuro, es la investigación y la academia, es la alegría de saber que 90 años es apenas el inicio de un camino firme y que la gran historia de una semilla que germinó, tiene hoy profundas raíces, fuertes ramas y grandes frutos. La Universidad de Guadalajara es la juventud de sus estudiantes, el deseo y la esperanza de